Se trata de un convenio con el que queremos constituir una cátedra universitaria entre ambas administraciones y una cátedra que va a consistir en llevar a cabo y hacer todos los estudios y trabajar de forma conjunta del Ayuntamiento para trabajar sobre la actividad físico-deportiva y de la salud. Como no puede ser de otra manera y en consonancia también con el campus de excelencia Mare Nostrum, el Ayuntamiento de Cartagena quería impulsarlo desde ese Observatorio Municipal de la Actividad Física y de la Salud que ya pusimos en marcha hace unos meses, que consideramos importantísimo que un municipio como el de Cartagena contaran por fin con un observatorio que tiene tal objetivo, de tal calado, y qué duda cabe, por qué no mencionarlo, que en la época precisamente en la que estamos cobra más relevancia e importancia que nunca y que lo dirige una grandísima profesional del Ayuntamiento de Cartagena, una gran profesional, una funcionaria donde le avalan muchísimos años de experiencia como es la señora doña Paca Martínez, conocida por todos como Paca. Así que gracias por tu gran trabajo, porque a pesar del corto recorrido que lleva este observatorio son muchos los objetivos y las metas que nos hemos marcado y también es cierto que se ve cómo vamos andando con esa ilusión. Es cierto que el colaborar con dos universidades de esta categoría nos van a hacer conseguir el más alto nivel científico junto a ellas y por eso con este convenio desde el Ayuntamiento de Cartagena nos ponemos en marcha con una nueva propuesta, como decía al principio, para la actividad físico-deportiva y de la salud de todo el municipio con un objetivo muy claro, que no es otro que el de trabajar en la investigación, en la producción de información sobre la actividad física, el deporte y la salud, no solo de toda Cartagena, sino también, por supuesto, de la comarca y de la región. Para lograr este objetivo me gustaría reconocer el gran trabajo que se ha hecho, ese trabajo que a veces no se ve, pero es el que luego trae como consecuencia los resultados del día de hoy y es los meses tan frenéticos en el que han trabajado los vicerectorados de ambas universidades. Lo han hecho de una forma plena, totalmente eficiente y precisamente ello nos ha permitido ponernos en marcha, como decía al principio, en un periodo de tiempo muy corto. Lo ha dicho muy bien, muy bien la alcaldesa, la importancia que el binomio salud y deporte tiene en nuestra vida, yo creo que siempre ha sido conocida, después de la pandemia lo va a ser mucho más y hace falta que desde donde se genera el conocimiento, que es en la universidad, se investigue, se trabaje, se trabaje junto con las instituciones y administraciones que tienen como función principal atender las necesidades de los ciudadanos para facilitar los medios para una vida más saludable. Creo que no tengo que extenderme más ahí, solo felicitarme porque efectivamente tres administraciones nos hayamos puesto de acuerdo en este objetivo común y compartido. Pero sí quiero destacar cuatro ideas. La primera, que está en la cátedra número 44 que firma la Universidad de Murcia. Hace tres años, cuando el equipo rectoral que me honro en presidir llegó al rectorado de la Universidad de Murcia, teníamos 11 cátedras. En tres años hemos multiplicado por cuatro, son, como digo, 44. Evidentemente, para la Universidad Politécnica de Cartagena es un placer estar en este convenio, puesto que además viene a unirse a las múltiples colaboraciones que ya tenemos con nuestro ayuntamiento. Esta colaboración da un paso más en un proyecto muy grande que tenemos dentro de la ciudad de Cartagena, por el que está apostando nuestro ayuntamiento y la propia universidad, que es convertir en esta ciudad en un referente un poco más. Cartagena vive un momento fantástico en el que tenemos que terminar de impulsar el que sea esa ciudad del deporte, en que sea esa ciudad universitaria, en que sea esa ciudad patrimonio. Y en este momento todas las administraciones estamos en ello. Recientemente hemos creado un club de atletismo con la autoridad portuaria, con la que mantenemos también muy buena relación. Tenemos además el pabellón Urban cedido y en colaboración con el ayuntamiento. Y esto simplemente es un paso más en nuestra relación. ¡Gracias!